Hola, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Y en los laboratorios, en qué laboratorios van cada uno? Yo voy en el laboratorio de diseño y mecánica automotriz. Yo voy en el taller de ofimática. Yo voy en el laboratorio de diseño y mecánica automotriz. ¿Y si les gusta, si están de acuerdo con su taller? Sí. ¿Con su laboratorio? Sí, sí nos parece. Está muy bien el taller. A mí me parece bien. De hecho, cuando entras a primero te hacen un cuestionamiento y de ahí te asignan tu taller. Y aquí en mecánica pues está bien, las instalaciones están bien, el profesor enseña muy bien. Y igual cuando entras a cualquier grado te hacen un cuestionamiento sobre qué temas o sobre qué sabes. ¿Y cómo se sienten al respecto de que ya son chicos de tercero, que ya en poco tiempo van a salir? ¿Qué sienten? ¿Ya empiezan a sentir tristeza o algún remordimiento? Bueno, sí como que sí se siente feo de dejar a los maestros, a tus compañeros que se van a diferentes, porque no todos se van a la misma escuela. Y yo creo que sí, es un orgullo porque terminas tercero y terminas secundaria y sigues tu, ahora sé que es tus escuelas. ¿Y ya saben qué, a dónde quieren entrar, terminando? Sí, a la prepa 3. ¿Y yo a la vocacional? ¿Una vocacional que está ahí por cerca por la escuela? Yo creo que dependiendo de lo que quieras estudiar, en sí yo puedo, puede ser físico-matemático, entonces es una vocacional. ¿Y les queda cerca su escuela? ¿Están cerca o sí tienen que tomar varios transportes? No, sí nos queda, a mí, bueno de mi parte sí me queda cerca de la casa, sí me queda cerca la escuela. A mí no mucho, yo creo que sí tengo que tomar varios transportes para poder llegar. Y a mí igual me queda, bueno, de mi casa, se hace aproximadamente 5 minutos a la escuela. Ok chicos, bueno vamos a empezar a hablar del tema. ¿Qué me pueden contar sobre las impresoras? Bueno, yo en mi parte, las impresoras nos ayudan a, no solo ya solo imprimir en una hoja de color, sino ya con ellas podemos tener algo real, algo que podemos tocar y lo podemos observar. Entonces con ellas yo creo que en un futuro yo creo que podemos ir a ayudarnos muchísimo, tanto en los hospitales, en las escuelas, en las empresas, que son los donde lo más utilizan, y hasta lo podemos ya tener en casa. Bueno, a mí me llamó la atención el tema, porque cómo va evolucionando la tecnología cada año, por ejemplo en 1876 más o menos, fue cuando empezaron ya las primeras impresoras a 3D. Era algo diminuto, y por ejemplo ahora tiene un año más o menos aproximadamente, que el IPN hizo una máquina de impresora 3D, pero pequeña, y así mostraron figuras pequeñas. ¿Qué clase de figuras sacaron en esa primera impresora? Pues son figuras pequeñas, da un cuadrado, figuras geométricas. Con ella en las empresas hacen prototipos de algún producto, es decir, por ejemplo, si quieren hacer, digamos, una lámpara, con ella, con la impresora 3D, hacen el prototipo, y de tal forma como le queden, van, ahora sí que cambiando, o mejorando, o dependiendo que le van a quitar, que le van a poner. Lo usan más en las empresas. Yo he visto, por ejemplo, cuando hacen las motocicletas, las piezas, las mandan en 3D, y se empiezan a cortar. ¿Ustedes también han checado, checaron eso? Sí, bueno, en sí, en la computadora se hace como un diseño para que se mande imprimida a 3D, y la propia máquina se encarga de ponerle bien los detalles y realizarla bien. ¿Qué más, chicos? También, por ejemplo, lo que yo vi, que se tardó un año en hacer un walk-out pequeño para dos personas, con la pura impresora en 3D. Lo único que no se hizo con la impresora fue el motor, para que tuviera el arranque. Entonces, todos los detalles, todas las partes se hicieron con la impresora. Sí, todo se manda desde un dispositivo de computadora de 3D, como por ejemplo, AutoCAD. ¿Qué tal, amigos? Soy Cris. Hace muchísimo tiempo, cuando se inventaron apenas, con ellas costaban alrededor de 100 mil y 500 mil dólares. Y ahora, por el momento, pues pueden costar hasta 500 dólares, y la puedes tener en tu casa. ¿Y aquí en México, saben de aparte del Politécnico, alguien más que la tenga, que tenga ese tipo de máquinas? Nada más en Monterrey, en Apple hay una pequeña y en una escuela. Bueno, Ricardo nos va a mandar a un video, vamos a verlo. Las impresoras 3D se han vuelto muy común en los últimos tres años. El día de hoy vemos todo tipo de impresoras, como impresoras de chocolate, impresoras que imprimen pasteles de boda y hasta robots. Muchas personas están hablando de esta nueva tecnología, de la impresión 3D, sin embargo, yo nunca le he visto un buen potencial a esta tecnología. Hasta hoy. Hace unas semanas tuvimos el placer y la oportunidad de visitar la empresa Artec. Artec es una empresa especializada en escanear e imprimir moldes de cuerpo completo a full color. El trabajo que ellos hacen es realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de experimentar con esta tecnología y lo quiero compartir con ustedes. Inicialmente debes pararte en el centro de una cámara giratoria, la cual toma fotos de cada ángulo 360 grados. Hay diferentes formas con la cual puedes escanear tu cuerpo, incluso puedes utilizar hasta tu Xbox 360 con la plataforma Kinect para escanear tu cuerpo. Luego te dan una pequeña vista preliminar para que veas cómo será tu impresión 3D. Si te gustó la imagen puedes acceder a comprarlo, los precios varían dependiendo del tamaño y los detalles que deseas incluir en tu modelo. El precio varía entre $99 a $150 actualmente, tarda 10 a 15 días en entrega. Esto fue hace unas semanas y el día de hoy he recibido mi paquete de esta compañía. Vamos a hacer un desempaquetado rápido, vamos a abrir la caja y como pueden ver es la estatua o mi muñeco, la réplica que yo he recibido acerca de mi persona. Es realmente impresionante los pequeños detalles que se logran imprimir con las impresiones 3D. Si notamos cuidadosamente podrás ver todos los detalles de la ropa, las arrugas, las bolsas, todo se logra apreciar en la impresión 3D. Si regresamos al inicio del video podrás ver de que la imagen ha sido casi exacta. Yo no estoy afiliado con esta compañía de ninguna manera, solamente comparto la experiencia que tuve con esta tecnología. Esta tecnología puede ser utilizada también para tomar fotos en grupo, fotos familiares, fotos de boda y también puede ser utilizado para ponerlo en tu escritorio o en tu oficina. Se ve muy bien. Eso es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado mi video. Si les gustó dale me gusta, obviamente compártelo con tus amigos y recuerda suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video chicos. No pues ya se fue muy bien, desde que nos avisaron que íbamos a estar aquí revisamos algunos videos y con ello pues como podrán ver pueden escanear tu imagen completa ya sea de la cara o si no de todo tu cuerpo igual con el Xbox y con ella puedes hacer tu propia imagen o tu propio yo. Bueno con lo que acabamos de ver también lo que mencionó mi compañera se pueden hacer tu propio cuerpo pero también completo pero tardaría obviamente más tiempo y depende de los rasgos que tengas te los hace iguales. Sí porque los detalles de la ropa si checaron la imagen son viene todo 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 las arrugas completamente todo y lo que estaba viendo también que para mí es como muy padre es la comida. No sé si a ustedes les llame la atención. Sí bueno en este caso la comida en la máquina se introducen los alimentos como si era masa o jitomate para hacer una pizza o el queso y la propia máquina se encarga de hacer el diseño y se va colocando cosa por cosa para que termine bien su comida. En este caso ponen los ingredientes en sí y ya nada más como en tu programa de en tu cómputo o en tu computadora los programas y ahí empieza a hacer la máquina a hacerlo la comida. Por ejemplo chocolate estaba viendo también que había pasteles o sea una pizza como comentaste tú y entonces por ejemplo también me estaban comentando que los tatuajes. Ah sí con ella también tú puedes poner el mismo brazo donde la parte que te lo vayas a hacer es más recomendable los brazos porque en una máquina no los puedes poner en tu espalda o en otro lugar. Entonces lo que hace la máquina solo lo programas a sí mismo en igual en un programa. Normalmente cuando compras las impresoras 3D aparece un programa donde los descargas desde tu computadora y ahí puedes hacer cualquier objeto o cualquier diseño. En este caso en el tatuaje nada más lo que pasa que haces el diseño rápido y nada más pones el lugar donde lo vas a hacer. Sí tiene que ser lugares donde puedas meter fácil no sé la pierna o la mano. Donde puedas alcanzar. Exacto, chicos qué más me pueden contar. Por ejemplo las impresoras de 3D no solamente pueden hacer tatuajes, pasteles, pueden hacer cosas hasta útiles para la casa. Piezas para tu carro, en la cocina podrías hacer cucharas, cuchillos, varias cosas de utensilios, vasos, tazas, pueden hacer varias cosas. Y hay en ocasiones que hasta en la medicina se puede utilizar como la manufactura de máquinas, pisturines o cosas así. O hasta la creación de órganos humanos como un pulmón o pedazos de corazón. Entonces no solo nada más es utilizado para cosas como comida, tatuajes, sino también para salvarle la vida a alguien, ¿no? Sí, por ejemplo lo que hacen para hacer los órganos y todo eso, usan moléculas vivas, se puede decir, y las programan igual en la computadora. Pero en este caso son más difíciles esos programas ya que los usan los doctores o los científicos más que nada. Y lo que hacen es formar una molécula y hacen los mismos órganos, ya sea como dijo mi compañero en el pulmón o un hígado. Y ustedes, si tuvieran el alcance de tener una máquina 3D, ¿qué aportarían ustedes a la sociedad con ella? Pues no sé, la verdad yo creo que con ellas podríamos hacer millones de cosas. Ahora sí que el menor alcance es la imaginación. Y en caso sí, como dice mi compañera, son infinitas las cosas que se pueden realizar y más apoyando a la sociedad, como hacer desde una pequeña cosa para lograr como una taza o hasta cosas más grandes como piezas para motores o cosas así. Bueno, retomando el tema de los órganos, también hacen los doctores los órganos, pero para practicar el corazón, abrirlo y haciendo pruebas para los nuevos doctores que van iniciando su proceso. Ahora sí que hacen pruebas dependiendo de los órganos que hacen con las impresoras y viendo si pueden servir para poder donárselo a alguien que lo necesite. En ese caso son muchísimas personas que lo necesitan y cada vez a veces mueren más personas por la espera. Y si tuvieran la posibilidad de tener la secundaria, ¿qué harían? Pues no sé. En la escuela, ¿qué? La verdad yo creo que serían infinitas las cosas que podríamos hacer, hasta una cargaza de un teléfono, no sé, unos vasos. Algunos trabajos que les pidan o de sus laboratorios también, que podrían tener ese alcance. Más en donde es diseño y mecánica y eso. Por ejemplo, nosotros en taller, luego el profesor nos subía cómputo, nos ponía a hacer diseños en 3D y de ahí hasta nosotros podríamos quedarnos de acuerdo para hacer una impresión. Bueno chicos, vamos a seguir hablando del tema, pero ¿qué creen ahí chat? Entonces vamos a escuchar a Ricardo, a ver qué tiene para decirnos. Así es Ana, bueno, hacer el comentario de lo que ustedes están hablando acerca de las impresoras 3D. Y bueno, pues una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto sólido tridimensional mediante la adición de material. Los métodos de producción tradicionales son sustractivos, es decir, generan formas a partir de la eliminación de exceso de material. Las impresoras 3D se basan en modelos 3D para definir qué se va a imprimir. Un modelo no es sino la representación digital de lo que vamos a imprimir durante algún software de modelado. Por dar un ejemplo de lo anterior, con una impresora 3D podríamos generar una cuchara o cualquier otro objeto que podamos imaginar, usando tan solo la cantidad estrictamente necesaria de material. Y para hacerlo deberemos tener la representación del objeto en un formato de modelo 3D reconocible para la impresora. Los materiales que actualmente pueden utilizarse para imprimir son variados, y lo cierto es que influyen bastante en el costo de la impresora. Cualquier impresora de bajo costo suele funcionar con termoplásticos como el PLA o ABS, pero nos encontramos impresoras capaces de trabajar con metal, fotopolímeros o resina líquida, aunque resultan prohibitivas para entornos no industriales. Y bueno, ¿qué usos puede tener una impresora 3D y en qué campos? La lista es larga y es difícil describirlos todos, desde piezas de instrumental médico o incluso implantes, pasando por sus aplicaciones en la arquitectura, donde puede pensarse en imprimir objetos e incluso estructuras, aplicaciones aeroespaciales, educación y por supuesto el uso doméstico y semiprofesional, que abre múltiples opciones y se presenta como el futuro de la tecnología. Adelante Ana, ese es el comentario que tengo de este lado. Pues como ya vimos, ya es infinito lo que podemos hacer con una impresora 3D. ¿Qué más nos pueden comentar? Hay muchísimas impresoras, unas hacen hasta casas enormes, ellas son impresoras muy grandes, hay impresoras donde puedes tener las domésticas que pueden estar en tu casa, pues como dijo, un cuchara, una taza, un plato, no sé, pero hay diferentes, ahora sí que recursos, puede ser de plástico, de metal, de plástico pro creo y entre otras cosas, hasta acá la comida. Pues esperemos que pronto todos podremos tener ese alcance de tener una en nuestras casas o en la sociedad, para que ayuden a, por ejemplo a los doctores y todo eso, ayuden a los seres humanos. Sí, bueno, sería así, como dice mi compañera, que tiene muchas, muchas utilidades, como vendría siendo casas o hasta edificios. Están pensando construir un poco más grandes para realizar rascacielos o hasta propios puentes que sean muy largos o carreteras para que sea la manufactura más rápida y más simple. La desventaja de estas impresoras es que a veces tardan muchísimo, si pueden una taza por lo menos de 10 centímetros puede tardar hasta 2 o 3 horas, dependiendo de igual de la impresora. También el de las casas tarda más o menos casi un mes, dos meses mínimo, y entre otras cosas puede tardar muchísimo más, dependiendo del recurso, ya sea plástico, metal, entre otros. Bueno chicos, ya llegó el momento de terminar el programa, pero no me quiero ir sin que nos den sus conclusiones del tema. Bueno, a mí se me hizo muy interesante el tema, por aparte, tiene unos costos muy elevados porque son nuevas, pero ya en un futuro va a costar lo que cueste una impresora normal que te imprime en hojas. Yo creo que este tema es muy interesante, debemos de, ahora sí que en el futuro nos va a ayudar muchísimo, yo creo que todos van a querer tener una en su casa, en su propia casa, y no solo en su trabajo, en la escuela tan solo, sino yo creo que hasta puede haber un taller de este mismo de las impresoras. Bueno, pues como dice mi compañera, el tema sí es muy, muy, muy interesante y aparte de creativo, porque tú haces tu propio diseño y al mandarlo a imprimir a las impresoras 3D, se puede hacer miles y miles de infinidades, colores, y hasta crear tu propio diseño de tatuaje o cosas así, o de mi vida. Bueno chicos, gracias por venir aquí, y por supuesto es momento para que ustedes también manden sus saludos a quien ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar? Yo quiero mandarle un saludo al profesor Enrique Márez. Sí, igual yo a mi profesor Enrique Márez, que aquí nos invitó a él. Sí, a quien nos invitó, nos preparó, nos estuvo apoyando en esta situación para que nosotros vengamos bien preparados. ¿Y a sus papás, a sus amigos? Ah, sí, a mi mamá, que espero que me esté viendo ahorita. ¿Cómo se llama tu mamá? Nayeli. A mis demás profesores de mi escuela y a mis compañeros. Yo a mis papás y a mis amigos que me apoyaron para tener bien preparado este proyecto. Y yo a mis papás que me apoyaron y me dijeron que era una buena oportunidad para ver lo que iba a estudiar. ¿Y a su director o directora? Ah, sí, sobre todo a nuestro querido director, este ingeniero. David Navarro Pérez. David Navarro Pérez. Que les dio permiso de... Sí, que nos dio permiso y nos apoyó con esto. Ok, chicos, bueno, entonces, este fue un programa más de nuestros alumnos. Le quiero dar un agradecimiento muy grande al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas, que es el que hace posible que hagamos este y otros programas aquí en DGES Media. Y bueno, yo soy Ana Rodríguez y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias por la superación de México, México, México! ¡Gracias por la superación de México, México, México!